San Juanadas ha habido unas cuantas, ha habido de las gordas. ¡Casete! Puedes dar fe de ello, ¿eh? Sí. Tú también puedes dar fe, que me has visto en el agua de Gales y... Bueno, él se las ha comido todas. Escuchen, escuchen. Y las san Juanadas también se las ha comido todas. Bueno, esto falta un día, para un día y medio, para... Para la Iron Man, y esto es lo que jamás en la vida deberías hacer, porque dirás Ah, que va a estrenar neopreno a un día y medio, además en piscina, ¿eh? Que dice, ala tú, con dos cojones. Pero es que no es exactamente que estrene el neopreno. Es que, y por favor, la refe de ello, es que hoy estreno el entreno... La temporada 2014 de natación. O sea, hoy es el primer día que voy a nadar. Entonces, me queda para nadar hoy, mañana y el sábado. La última vez que nadaste fue de 200 metros. La última vez que nadé fue en el half de aquí, de Lanzaraute. Con lo cual, a ver, aguanta, que voy a intentar. Primero de todo, voy a intentar quitar la etiqueta. Recordad que todo esto es para el hashtag Hermanos Iron Man con Mercé, que hace su primer Iron Man. Y yo ahí, como buen hermano y mal deportista, voy a intentar acompañarle durante todo el rato. ¿Qué quiere decir esto? Pues que durante 17 horas máximo, por favor, darle ánimos, arroba a Mercé Yellow, y seguirla en youtube.com barra Mercé San Juan. ¿Por qué? Bueno, pues porque entre todos los que la sigáis vamos a sortear un tanque, ¿eh? Para acabar con el mundo. Hostia, qué duro que va esto. Entre todos los que la sigáis, pues seréis más felices. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Sorteamos un abrazo. Sorteamos un abrazo de Borja, que es un poco oso. A ver, entonces, la cosa es muy sencilla. Si yo consigo ponerme antes del sábado este neopreno y nadar en la piscina, diré, where is the neopreno? Entonces, Sailfish One una vez más, van a ser 17 horas. Ah, cada hora nos han dado un permiso especial para poder, eso, tuitear, hacer vines, hacer Instagram. Entonces, en instagram.com barra Valentí San Juan, en twitter.com barra Valentí San Juan, en Vine, etcétera, cada hora más o menos, ¿no, Borja? A la hora en punto, y si puede ser cada media hora también, pero a la hora en punto, subiremos un vídeo o una nota de voz o un tuit diciendo en qué kilómetro estamos y si ya nos han metido en la caja de pino o no. ¿Eh? Pues eso. Oyes, por favor, espero que no toméis nota de todo esto. Bien depilado, para que el neopreno salga fácil. ¿Quieres ver una cosa que está bien depilada? No, 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 no. Venga va, pues, que muy contento porque además hoy llega Zay a la isla, entonces va a dar aquí unos ánimos y tal. Y Víctor, ¿cómo llevas tú la preparación? Lo más interesante de este vídeo también es a Borja poniéndose el neopreno. No, mira. Mira. No, no. Que vemos que su temporada empieza hoy también. Pero a ver, Borja, yo tengo el margen. Levántate, levántate un momento. ¿Cómo puede ser? Es el primer modelo de neopreno tres cuartos. En lugar de llegar por aquí. ¿Y pa' qué lo corta? ¿Para que salga mejor? Este tío en medio gallo. Bueno, en fin. Ay, ay. Creo que... El Ironman empieza por quien se coloca antes el neopreno, la verdad. Bueno. Pues nada, muchas gracias. Highshack hermanos Ironman a ver si con Mercedes Yellow conseguimos estos 3,8 kilómetros de nadar. Si yo salgo del agua, luego le ayudaré en la bici, en los 180 de bici. Y después de esto nos ayudaremos mutuamente en los 42 de... ¡Malo! ¡Para ya de grabar, coño! Que ya se me ha acabado el ronquido. ¿Dónde? ¿Te ascende? Ese es ahí. Ánimos. Que se te dé muy bien. Y así que se te dé muy bien también, que nos vas a tener que seguir torrando. Vale, coño. Vale.